A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y iscribeme rejillos de la TAN y del canal. Mil disculpas por el ruido que se filtre, mil disculpas si es que les hablo bajito, pero ya saben que van a haber oportunidades en que voy a tener que estar hablando así. ¿Por qué las circunstancias ameritan? No porque yo quiera, espero su comprensión. Pues bien, ya saben de que de la Siño Pambesino sacó un video para Nimo, llamándola de todo. Entre las cosas más importantes, de que tiene contenido CP, de que tiene un amor árduo hacia los animalitos chiquitos, los George Shires, y basándose en la información de Kenzo. Kenzo ha dicho de que lo ha troleado, Dallas dice de que está mintiendo y que lo único que ha mentido es sobre la transacción. O sea, hace la plata que supuestamente Dallas le había pagado para que le suelte la info, 17 mil. Kenzo ha aceptado, Nimo se ha hartado de los dos, más que todo de Dallas, porque como que a Kenzo le ha dado carta abierta para que pueda disculparse públicamente, creo que no lo ha hecho, no he visto ninguna publicación de él, pero a Dallas lo va a denunciar, supuestamente. Dallas y Pambesino se ha acabado de risa, se ha mofado, la sigue atacando y está etiquetando al gobierno andorrano, está etiquetando a la policía andorrana para decirles de que Nimo está de ilegal en Andorra. Ha mostrado capturas en que Nimo le cuenta cositas de su tramitación. Un momentito. Ya, disculpe. Entonces, no sabemos si es que ya tiene los papeles en regla o no. ¿Por qué? Porque hay una captura en la que ella le cuenta eso, pero es en enero y ya estamos en octubre y ella le dice que esto demora unos cinco meses. Entonces, si sumamos, ya debería tenerlos en teoría, si es que se aplica lo que dijo Nimo. Además de que ya tiempo que Nimo no habla con Dallas, entonces no lo debe haber puesto al tanto, no lo debe haber actualizado. Además, yo no sé si ella cuenta con un permiso de residencia mientras está tramitando sus documentos, sus papeles. Puede que sí. Entonces, desconozco algunas cosas. Pero bueno, ¿qué nos dice Kinkowski? Delox explota con Dallas y anuncia medidas legales por el tema de Nimo. A este tío nos lo vamos a crujir en los tribunales. Tras el video de Dallas sobre Nimo y las cosas extremadamente fuertes que dijo Delox y Nimo, dicen haberse reunido con sus abogados para emprender medidas legales. Vamos. Obviamente lo que ha hecho Dallas es ya cruzar una línea roja que estaba detrás de otra línea roja que había cruzado hace tiempo. Creo que una cosa es que tú traigas a una ex e intente meterte en mierda rollo No, pues me fui infiel, no, pues no sé qué, no, pues no sé cuántos, comía Nutella. ¿Sabes qué es? En plan, bueno, pues sabes... ¿Nutellos? Me la pela, ¿no? Obviamente muchas exparejas siempre mienten y las manipula para que intenten tener una narrativa que vaya en contra tuya, pero al final si tú eso lo intentas denunciar es la palabra de uno contra la del otro y realmente a quien tienes que denunciar es a tu expareja, ¿no? Porque simplemente lo que estaría haciendo es darles un poco de alcance. Sin embargo, en este... Bah, si hablamos de denuncias, ok. Pero criticarlo, por supuesto. Porque lo mismo está diciendo con lo de Kenzo, ¿no? Como que él le ha dado espacio y debería ir en contra de Kenzo, no en contra de Dallas. Por favor, si Dallas le da veracidad a la exnovia de Delos también le ha dado veracidad, le ha dado credibilidad. Es más, él le ha agregado cosas y le ha agrandado para variar. En este caso lo que ha hecho es acusar a Nimu de barbaridades, pero de barbaridades y ya no es una, no es solo lo del perro, ¿no? Diciendo que se folla a perros. También se mete con su papá. Es una completa barbaridad y que es obviamente completamente mentira, sino que además le ha acusado de tener fo... En grafía infantil, ¿vale? Y que también su padre, no sé qué, con los perros. Y también ha dicho que está de ilegal en Andorra. ¿Por qué mete a su viejo? Pero es una somanta de soplapolleces que obviamente esto no hemos respondido en Twitter por algo muy mal. Es como que quiere dar a entender de que porque su papá tiene esa clase de contenido, Nimu también aprendió del papá o algo así. Si mal no me equivoco. Y es que esto ha sido pues algo que hemos estado hoy reunidos bastante tiempo con el equipo legal que tengo para obviamente emprender acciones legales. A este día nos lo vamos a crujir en los tribunales. Mucha suerte, Dalas. Nada vas a necesitar. Y Kenzo, pues bueno, queremos saber con qué nos sorprende, ¿no? Porque Kenzo también está aquí que de repente parece que ha hecho un baiteo a Dalas. Yo no entiendo nada. Luego de repente dice que yo le he pagado. Yo no le he pagado a nadie nunca nada. Y menos a él, que no tengo contacto y jamás he hablado con él. Bueno, no es de extrañarse que Delos vaya a salir con esto, ¿no? No va a decir yo le he pagado. Yo tengo mis dudas, pero me apunto más a que no. A que no. No porque quiera simpatizar con él. Ustedes saben que le he criticado, pero... Es que ¿quién es más mentiroso aquí? Es que los dos tienen harta cola que les pisen, tíos. De verdad. Kenzo también otro mentiroso, Dios santo mío. ¿Por qué no pueden hacer las cosas limpias? ¿Qué importa si quedas un poco mal con tus opiniones o con tus acciones? Pero di la verdad, tío. Si no, no te van a creer naranjas. Naranjas. En fin, yo no sé qué se traman estos dos, no sé qué peripecias mentales tienen. Yo os digo abiertamente, la única comunicación que hemos tenido con Kenzo, fue un mensaje que le mandó a Nimo tan pronto, se publicó el vídeo por WhatsApp, y lo que le dijo fue Mira tío, esto es muy fácil. Has mentido, no sé qué polla está picado, no sé qué te pasa, pero o desmientes ya esto y dices la verdad, o vamos a aprender acciones legales contra ti, obviamente, porque estás... Pero es que, aunque él saliera a decir, miren que todo lo que he dicho es mentira, o sea, de nuevo, ya la gente tiene el bicho de que, ah, que es que lo han amenazado, lo han amenazado con denunciarlo, entonces por eso se está echando para atrás. Lo mismo que se estuvo diciendo de Javi Oliveira, ¿no? De que Dalas, en el momento que iba a proceder con él, pues por la vía legal, Javi Oliveira se echó para atrás, eso es lo que dicen, ¿cierto? Aunque Javi Oliveira diga que, no, que él ya se estaba echando para atrás, ya se había arrepentido, y luego se entera de la demanda. ¿Cómo será? Difamando, es decir, es la persona que está difamando, también junto con Dalas, ¿no? Entonces, luego, al parecer, era todo un baiteo ninja que lleva no sé cuántas semanas preparando Kenzo con el hacker este. Yo no sé, de nuevo insisto, no sé qué coño está pasando. Lo único que sé es que aquí, sí, se van a emprender acciones legales, y obviamente vamos a remeter con Dalas con todo lo que haya, porque lo que no puede ser es que tú ya te creas el rey del mambo, y que te creas aquí capaz de poder decir cualquier barbaridad sin que pase nada. No, se acabó. Así que bueno, mucha suerte. La vas a necesitar. Ya oyeron gente. Hey, un momentito, te relajo. Bueno, mitómano de Delos, ¿a dónde vas a mandar la denuncia? Al buzón de sugerencias. Dalas sabe por experiencia que cuando alguien le tira y el otro responde así sucesivamente, va a ser imposible comprobar cualquier cosa. Va a ser un tema de dos, del cual se pondrán medidas, pero el daño en internet quedará hecho. Sí, así no funcionan las leyes. Y tú achacas un delito sin pruebas, se conoce como difamar o calumnia. ¿O acaso crees que un juzgado funciona como Twitter? ¿Sara tocar pasto? ¿Una vida de libre? No, esto no. Y es por eso que a la narizona siempre le van a llamar fan de cuties. El problema de Dalas es que acusa a la gente de ser X por la cara y sin pruebas. Y si hay pruebas son falsas. Es normal que muchos salten a defender que no son lo que Dalas les acusa de ser. Puede notificarlo a su abogado, no requiere su dirección. No entendí la mitad del texto. No lo puede denunciar porque la información vino de terceros, aunque Dalas haya dicho tremenda mamá, es inocente. Entonces, ¿por qué es que Dalas intentó demandar a Javi Oliveira si la información no salió de él? Aún si la información vino de terceros, fue Dalas quien decidió exponerlo de forma pública. No es lo mismo que yo le digo por privado a un compañero que creo que un maestro sale con una alumna a que el compañero salga a acusar lo de estar con menores. Son dos supuestos distintos. Aún no se puede denunciar porque la información vino de un tercero. Pero Dalas se la creyó sin saber que es verdad. Entonces, el que se va a denunciar fue quien creó la mentira, significando que el que se puede comer una demanda si Nimo quiere. No. No veo que haya funcionado así, ¿eh? Amagal y Medina la demandaron por info errónea de Paolo Guerrero y a ella le pasaron la info. No es que ella se trajo la info. Ella la difundió y perdió. Pero cada nación, cada país con lo suyo, ¿no? Que Delos se queje de que a Nimo la difamen cuando los dos en conjunto difamaron a Dalas con mentiras y hasta Nimo lo traicionó. Alucinante. Pero igual creo que si denuncian a Dalas en este caso, Dalas sale perdiendo a menos que tenga pruebas de lo que le ha dicho a Nimo. Con 3.500 de visitas, quiere parecer importante Marranelots. Otra bomba de humo del estafador, perro de Willy Reds y la fo perros. Dalas solo exponía info que le pasaron. No se lo inventó, así que no creo que lleguen a nada. En todo caso, el que se puso a contar que a Nimo le gustan los doggies fue Kenzo. De Pambis, ¿eh? Bueno, citados. Desafortunadamente para todos, mantendré haciendo lo que yo quiera. Oh, primero de portar a Nimo antes de que inicien cualquier procedimiento judicial con Dalas. Tiene las pruebas de todo, compañero. Ya hubiera sido el colmo que Delos no proceda legalmente, que se están metiendo con tu novia. Ya te habías tardado. Es que él no es como Juan Guardizo. Delos sí puede acusar a Dalas de pedo, de evadir impuestos, etc. Pero, uy, Dalas no puede decir nada. Ojalá lo denuncie. Me reiría mucho, pero a este punto creo que en vez de denunciarlo va a empezar a decir que tiene una orden de alejamiento. ¿En serio la ilegal y el estafador van a hablar de demandar? Vaya. A este punto no tiene las de ganar. ¿Qué? No pasará. Bueno. A ver, aquí hay otro clip. Delos presunto estafador retirado. Manda un mensaje a Dalas Review. Estafador en activo. Aquí nos comenta que tienen preparada una estrategia legal para destrozar a Dalas. Mi recomendación. No usen a Pablo Franco, presunto abogado alcohólico. Voy a poner aquí el clip. El clip para Nauter Flay, para Javi el Canino, para todos. Y así ya los que venís por la polémica podéis iros, ¿no? Ya os respondo rápidamente. Obviamente lo que ha hecho Dalas es ya cruzar una línea roja que estaba detrás de otra línea roja que había cruzado hace tiempo. Ah, que es lo mismo, ¿no? No sé, una somanta de soplapolleces que obviamente es con Kenzo. Fue un mensaje que le mandó a Nimmo tan pronto se publicó el vídeo por WhatsApp. Y lo que le dijo fue, mira tío, esto es muy fácil. Has mentido, no sé qué polla. Ah, ya. Cuando era amigo de Dala, estafador igual que su amigo, cuando se pelea con Dala, presunto estafador, mi arma, mi dedo. Aquí te doy la razón, lo conocí por Dalas y cuando vi todo su historial lo ataqué por sus promociones fraudulentas. Ya no lo hago porque actualmente no lo voy haciendo nada. Además de que ya está en juicio por sus estafas. Dalas lleva todo el 2024 estafando y no para de cagarla. Delos, ¿y dónde dejaste al peluca? Me tiene bloqueado, no me quiere. Si pasara algo o seguiremos con Palo Franco, es presuntamente Swinger. Le van a caer por todos lados a nuestro esquizofrénico de confianza. Amenazó a Kenzo para que dijera eso o lo iba a denunciar. Taxista divorciado, no tengas miedo a decirlo, pelucas. Google opina esto. Delos es solo uno de los muchos pseudo especialistas en inversión que llevan tiempo inflando la burbuja de las stable coins. ¿En serio? Eso es lo que dice. Que lo use. Imagina el show cuando al Dolas, al Franco, ese que no es Francisco y al Panchito Oliveira los metan al calabozo por desacato. Estafador retirado, ¿cuándo le van a decir a este inútil que el título no caduca? Estafador dice, mejor no le hubieras dicho nada, jaja. En resumen no harán nada. Citados. Aquí le faltas al respeto. No, te faltas al respeto a ti mismo cuando reavivas la relación que te humilló o algo así, ¿no? Mimbos versus Pambicoin. Final Fight. Ya veremos que se cuece. Bueno. Lo vemos aquí, people. Me dice que lo que piensan en la cajita de comentarios. Gracias.